La vida está dura. ¿De 800 pesos? No, no, de 8 pesos diario. O dijeron en la televisión que con el salario de ahora se puede ir a los callos. Unas pasadillas, yo todavía no he podido. Esa doble moneda, yo no resisto eso. Es una basura. Buenas, bienvenidos a un video más con Next EA Show. Pues voy a preguntar a las personas cuánto están cobrando, si les alcanza para vivir y cuál sería el salario ideal, además de hablar de la dualidad de monedas. ¿Usted tiene conocimiento de cuáles son los salarios por el Estado? 250. Bueno, yo cobraba 760 pesos en educación, ahora cobro un poquito más. Primeramente yo cobraba cuando me jubilé en el 2000, 240. Entonces después con este nuevo movimiento en lo que es el retiro, me subió a 280. Conozco personas que trabajan en la agricultura, suponer que tienen el salario básico de 8 pesos. No sé si le habrá aumentado. ¿De 800 pesos? No, no, de 8 pesos diarios. 8 pesos diarios. Por la agricultura. Pienso que ha habido algún aumento y que pueda ayudar a las personas un poquito más ahora. Sin embargo, ¿usted considera que ese es el salario que, con ese salario se pueda subsistir? Bueno, la vida está dura. Depende con el tiempo de vida que lleve. No, no es suficiente. Ese es el salario, por lo menos la agricultura, no es suficiente. Porque tampoco los precios están muy acordes con el salario que uno... Yo, con las nuevas resoluciones, pero no todo el mundo lo cumple. ¿Usted considera que con ese salario se pueda vivir un mes entero? Oh, para nada. Para nada. No. Para usted, ¿cuál sería el salario ideal para vivir en Cuba? Está difícil. Yo no puedo decirte a ti que yo pudiera ganar mil pesos. Mil pesos. No, no puede ser. No puede ser. Está duro, está duro. Está duro. En este país está muy cara. Todo, si tú vas a vivir como una persona debiera de vivir... Honradamente. Honradamente. No sé el precio que... No sé el salario que pudiéramos nosotros de vengar. ¿Para qué te voy a contar? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Que hoy en día, la persona que no gane más de 500 pesos... Yo te digo, por lo menos cuando tienes hijos, tienes una familia, no te alcanza. Como dijeron en la televisión, que con el salario de ahora se puede ir a los callos, una pasadilla. Yo todavía no he podido. ¿Me entiendes? Con 800 pesos de cobro diario, con cobro mensual y con un solo niño. Yo pienso que si se baja un poquito el salario, digo, los precios, se puede entonces vivir. Además, los cubanos, tú sabes bien que nosotros nos escapamos por el hueco de una cuja. Sí, claro. Y sobre la unificación de la moneda o la dualidad de moneda, ¿qué usted opina sobre eso? Mi opinión personal es que generalicen la moneda, o sea, o nacional o divisa. A mí me gustaría que me pagaran en una sola moneda, mamá. ¿Para qué te voy a decir? Esa doble moneda, yo no resisto eso. Es lo mismo, porque al fin y al cabo te lo ponen a 25 pesos y 800 pesos, ¿qué serían? ¿16 pesos? Es una basura. Está de acuerdo con que se unan las dos monedas y exista una sola moneda. Yo creo que eso sería mejor. Hasta menos problemas para el gobierno. Un sello que solo tienen aquellos con genes de quienes gritan a deshuello y entre ellos comparten un ADN que viene con versos sencillos y bellos. Y bellos. ADN. Azota.